si hay una paz aquí una paz tremenda hierro, hierro hay cartuchos pero hay hierro sonido diferente pero hierro igual cartuchos seguro o no? una anilla con la cola me cuesta gastarme una anilla, una anilla, esto de basurilla aluminio ahora veinte kilos una cona ha comido hoy una cona ha comido a las plumas piratito quiero, hola pirata no estás en la playa hoy vamos a la sombra nada, nada ok, ya está pero no... bueno, es que igual si pone todo así no, no sé por qué está la vez acaso le quitamos funda si quiere no hay mucha basura no hay mucha basura si 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 Son cartuchos, cartuchos y cartuchos. No, pero es. Otras cabezas más grandes. Son del 12. Estás lleno de hormigas. Es que es como vamos a querer. No tengo ni idea. La hormigas tiene. A ver que las parió. Un cenicero de algo, ¿no? Sí, eso tiene pinta, ¿no? El cenicero. ¿Y la hormiga? Un cenicero de un coche. Sí, eso parece. Antiguo. Bueno, nos lo guardamos. Una cosita. ¿Qué te pones? ¿Eh? Así. Ahí está. A regalos. Ah, pero no sé si hay que aceptar. A ver, en la montaña te encuentras de todo. Un cenicero lleno de hormigas. ¿Cenicero, no? Sí. O sea, sea de coche o de tren. No te lo pierdas, ¿eh? O de un tren. Tiene pinta. Es raro, es raro. Pero bueno. El monte lo que tiene. Ah, claro. Sí que es verdad. Esto lo han tirado. Aquí no llega solo. A la cuesta arriba. Bueno. Este bosque está muy seco. Muy seco. Tremendo. Bueno. 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 Artucho, ¿eh? Artucho. Hola. ¿Cómo vamos, cámara? Y acción. A ver. Bien, ¿no? Bueno. Poco a poco. Estraemos así un poco. Justicia, cuando va al sol, ¿eh? Hay que buscar sombra, ¿eh? Allá abajo hay más sombra. Sí, pero, joder. Sí, pero, joder. Ah, sigue siendo cartucho. Le senté, se le senté un milímetro. Pero sí que hay aquí, ¿no? Sí, eso que es. Es raro. Y que tampoco están muy enterrados. No. Esto es cuando antes se tiraba al suelo. Ah, ya se tiran menos. O RX. El Deus. Para montaña, súper ligero. No he llegado a un kilo. Y súper efectivo. Aquí hay algo más de humedad. Aquí hay algo más de humedad, digo. Bueno, este no se puede decir. Este, este nuevo sale por unos 700 o por ahí. Pero es para montaña, ¿eh? Luego para mar. Que usábamos estos días atrás era para el 800, el equinox. Pero este para montaña es una gozada. Ligero, manejable. Y me gusta, vaya. Sí. Experto. Bueno, son muchos años, pero... Experto nada. Experto es tirar un monte que no sacona. Bueno. No, si vamos caminando, echamos la mañana. Estamos tan a gusto. Eso está de coña. Creo que es el primero, el primer directo que hacemos monetizando. Que no sé realmente qué significa. Pero sí hemos monetizado algunos vídeos de antes y me ha suspendido de la cuento en la semana. No sé por qué. Aún no comprendo muy bien el tema del TikTok. Hasta el martes, ¿no? Hasta el martes no puedo colgar ningún vídeo. Pero bueno. Algo habré hecho mal sin querer, digo yo. Tengo cosas de ayer. El baúl de los secretos. Este es el fin de semana. Este es el anillo de plata. Otro anillo. Y luego tenemos monedas de cinco duros. Balas de mosquete. Bueno, estas manos de mosquete. Este no sigue. De mosquete suele estar eso.